Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, yo soy Rafa Fernández y esto es el Triburno. Hello, hello, ¿cómo estáis? Yo, perfecto. Bueno, esto es un tema con varias lecturas, pero os voy a dar la información tal cual es. Nueva caravana de hondureños que salen rumbo a la frontera con Estados Unidos. Otra caravana más partió de Honduras este fin de semana rumbo a la frontera con Estados Unidos. Cientos de hondureños y nicaragüenses partieron de San Pedro Sula el sábado y una caravana más pequeña partió de la región el domingo por la mañana. Cientos de hondureños y nicaragüenses partieron el sábado de la ciudad hondureña de San Pedro Sula para marchar hacia Estados Unidos. La primera caravana de este tipo que se forma este año en Centroamérica. La caravana partió días antes de que la presidenta electa de izquierda Xiomara Castro asuma el cargo en Honduras el 27 de enero. Ha prometido reactivar la economía y combatir la corrupción que aviva las oleadas de migración masiva a Estados Unidos. Perdón, pero todavía estoy con la garganta así, así. Esto me pasa todos los inviernos, no es nada nuevo y me decís tómate esto, tómate lo otro. No, tiene que venir el calor. Todas estas personas, en su mayoría jóvenes, con mochilas al hombro. Es muy curioso porque ves las fotografías y son gente muy joven, pero muy joven. O sea, yo no he visto ni tan siquiera personas de 30 años. O sea, más, más jóvenes, mucho más jóvenes. Luego van con mochilas al hombro y mujeres con niños. Salieron de una terminal de autobuses en la norteña ciudad de San Pedro Sula hacia el puesto fronterizo de Corinto en un intento de ingresar en Guatemala. Algunos empujaban niños en cochecitos de bebé y decían no hay trabajo, esto lo dijo un muchacho, un hondureño que lleva en brazos a su hija de dos. Por eso la gente se va en esta caravana. Ahora, los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos se encontraron con casi dos millones de extranjeros ilegales en 2021. Bueno, esto tiene varias lecturas. Sí, tiene varias lecturas. Y una de las lecturas es que, ¿qué ocurre en estos países donde gobierna la izquierda? Los socialcomunistas, los comunistas, los socialistas, los que se hacen pasar por y para. ¿Cómo puede ser que todos se vayan? Sí, todos se vayan. No hay una esperanza, no hay un futuro. Lógicamente se van. Y te digo una cosa. Porque en Venezuela no pueden irse. Porque en Cuba no pueden irse. Y porque en otros países como Argentina ya no pueden irse. O sea, sí pueden irse. En algunos es porque el gobierno lo impide. Pero otros porque no tienen dinero. ¿Por qué no se ha montado una caravana de argentinos? El argentino es distinto. El argentino tiene fe en que su país vuelva a ser una de las primeras potencias mundiales. Sí, Argentina. Fue una potencia mundial. Sí. Todo esto da mucho que pensar. Porque, claro, algunos no entran, no pueden entrar en otros países, pero otros, y porque se van, tú analízalo como quieras. Pero la realidad es que todos los países donde gobierna la izquierda, todo el mundo, se va. ¿Quiénes? Los jóvenes. Los que quieren emprender. Los que quieren tener su propia vida. Yo a estos, a estos muchachos, estos jóvenes, por hecho son jóvenes. Jóvenes que en España todavía viven en casa de sus padres, con 25, 26 años. Gente que en España viven a cuerpo de rey. y que ves como en otros países tienen que marcharse de su casa rumbo a una vida mejor. Vale, sí, esto se entiende, pero luego me hace gracia cuando la gente progre me dice, no, es que mejor un gobierno de izquierda, los países de izquierda, sí, los países de izquierda están haciendo esto. Que todos se marchen y que dejen la casa vacía. Una completa vergüenza. Una completa vergüenza. Gente que no saben qué les espera el futuro. Pero suponen o presuponen que algo mejor que en sus países seguro que sí. por eso se marchan, por eso se van. En fin, lo malo de todo esto es que luego por el camino ocurren muchas tragedias. Bueno, dejo el vídeo aquí. La verdad es que no es una noticia muy agradable, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, amigos, muchísimas gracias. Nos vemos pronto aquí en el tribuno. Hasta luego. Chau. Chau. Gracias por ver el video.